Sí, fin de semana, y como se viene realizando por ahí habitualmente, se trabajó en forma conjunta con personal de tránsito del municipio local. También se llevó hasta esta localidad policía de la brigada rural, con asiento en Bariloche, un inspector de la dirección de Bosque, y policía caminera de esta localidad. Se realizaron diversos sectores de la ciudad, con resultados positivos, que se logró secuestrar 12 vehículos, 12 vehículos por diferente infracción a la ley provincial de tránsito y la ordenanza municipal de tránsito, tres motos y el director de la dirección de Bosque, o mejor dicho, el inspector de la dirección de Bosque, logró secuestrar entre 2 y 3 metros cúbicos de leña nativa. ¿O todo esto de diferentes vehículos, la leña, por ejemplo? Es una camioneta y en un solo vehículo se logró secuestrar esta ley. Como ya lees que estos operativos se realizaron en diversos sectores de la ciudad, fueron de forma sorpresiva y se llevaron a cabo durante todo el día. ¿Estuvieron cuánto personal afectado a estos controles? Y generalmente, por lo general, la policía rural son entre 4 y 5 empleados, el inspector de Bosque, más el personal de tránsito municipal, que eso lo dispone o lo coordina el director, ¿no es cierto? Que son a veces entre 4 y 5 empleados también, más el personal de caminera, que son 2 o 3, depende de la disponibilidad de los recursos humanos con que se tengan. Pero son bastantes empleados los que realicen este tipo de operativos de control. Bien, en general cuando se retiene un vehículo por falta de documentación o por la infracción a la ley de tránsito, hay un sistema de operar al respecto, hay todo un protocolo. ¿Qué pasa cuando se secuestra leña? ¿Qué pasa con esta leña? ¿Qué pasa con el vehículo? Bueno, de acuerdo a lo que establece la ley 756 de Bosques, el producto forestal secuestrado o decomisado establece que el 50% por ahí quede para el personal de policía, ¿no es cierto? Y el otro 50% se hace precisamente de la dirección, que bueno, que en estos casos van a bienes o instituciones que por ahí lo necesitan. En esa leña entonces hay espacios me imagino de la comisaría los cuales le sirve bastante. Sí, generalmente a nosotros se reparte la leña por ahí en personal que está en zonas rurales, ¿no es cierto? Que la necesita, la repartimos y lo mismo hace la dirección de Bosques, ¿no? En este sentido. Máxime teniendo en cuenta que hay al menos dos subcomisarías que no tienen gas. Exactamente, nosotros por ahí priorizamos también el bienestar del personal policial más que nada en destacamento de Cuesta del Ternero y de Mayino Aguado, ¿no? Bien, su comisario, ¿alguna otra novedad que tuviera que ver con el quehacer de la comisaría? Sí, por ahí agregar que el domingo en la madrugada, que como ya es de conocimiento, ya se lo adelanté a varios de sus colegas, que nosotros tuvimos alrededor de las 2, 2 y media de la madrugada, sobre la ruta 40, a la altura de la subida de Seguel, una quema de cubiertas. Bueno, hasta ahí se llegó el personal policial y bomberos también, ¿no es cierto? Que se enfocaron en esa quema de cubiertas, pero también nos encontramos con que en el lugar había panfletos que alucían más que nada al tema de la liberación del líder Mapuche, John E. Wallace, y bueno, este hecho se lo adjudica la RAM, ¿no? Obviamente que eso se puso en conocimiento a la intermedia nacional por ser órbita y de su jurisdicción, y estimo que ellos habrán hecho lo mismo también hacia el fiscal federal para que tengan conocimiento de esta situación. Coincidentemente, el horario de la quema de cubiertas y esta folletería tiene que ver con un incendio en la localidad del Ollo. Sí, son... estimo yo que el personal de agenda media va a cruzar información con personal policial de ahí del Ollo, de esa localidad, y bueno, es coincidente porque más o menos ocurrieron casi en la misma franja horaria, pero bueno, hace todo presume que fue un provocado por esta comunidad Mapuche, ¿no?